Las nuevas tuercas abren temporada aterrizando en la vida cotidiana de Madrid el debate político. Es a las feministas de la tercera ola ya por el año 68 a quien debemos haber convertido la vida privada en objeto de disputa política. Desde la tuerca, Distrito Federal, queremos fijarnos en la vida cotidiana de Madrid, centro del poder político de este Distrito Federal, pero también centro de la lucha social y política de quienes aspiran a un futuro mejor. Si pensamos en las relaciones de poder y en la voluntad de llevar a lo político la lucha de las vidas cotidianas, el tema que debe abrir este Distrito Federal sin duda son los desahucios. Una injusticia social pero también la brecha que se ha abierto a través de la lucha en una sociedad de propietarios en la que se pensaba que todo estaba atado y bien atado a través de la deuda. Noelia Vera hablará con los protagonistas de estos dramas, hablará con los protagonistas de la lucha y en la mesa nos acompañarán Isidro López, Álvaro Ardura y Manuel San Pastor. Esto es tuerca, Distrito Federal. Aterrizamos en tu casa para mostrarte un Madrid que desconoces, pero también para soñar que pisando lo más cercano podemos asaltar los cielos. Ya sabes, pensamos globalmente y actuamos localmente. Empezamos. Gracias.